Al interior de la Comisión de Cultura del Senado parece haber sonrisas. Todo parece indicar que será en marzo cuando por fin se apruebe la ley que crea el Fondo de Apoyo para el Acceso de Artistas, Creadores y Gestores Culturales a la Seguridad Social. La iniciativa propuesta por la perredista María Rojo contempla que sea el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes quien encabece el fideicomiso que aportará los recursos. De concretarse la ley, sin duda será un gran logro para la comunidad artística del país, pues es algo que les hace falta realmente. Sin embargo, habrá que estar atentos también a que se apruebe el reglamento de la norma. Sin el reglamento, la ley no puede entrar en vigor. Recordemos que con la ley del libro sucedió que teníamos la ley aprobada, pero tardaron años y felices días en publicar el reglamento y por lo mismo la norma apenas entró en vigor el año pasado. Esperemos que no sea el caso con esta ley de seguridad social.